Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Microsoft supera a Sony en ingresos por ventas de juegos en este año 2015 A lo que vamos de 2015 Microsoft ha superado a Sony en lo que ingresos por ventas de juegos se refiere Solo Tencent se sitúa por encima de ambas compañías en la lista Y es que Sony que está ganando la partida en lo que a la venta de consolas se refiere con Playstation 4 respecto a Xbox One Eso no cabe ninguna duda Pero esto no quiere decir que por ello consiga más ingresos en sus arcas, por decirlo de alguna forma Bueno, a muestro de ellos lo ha dado el portal NewZoo, especializado en estudios de mercados de videojuegos Que ha publicado la lista de las compañías que más ingresos han tenido por ventas de videojuegos en lo que va de 2015 Y en ella hemos podido comprobar que Microsoft ha superado a Sony Como podéis ver en el gráfico, Microsoft se sitúa en el segundo puesto de la lista de las compañías Que más ingresos por ventas de videojuegos solo superada por la empresa Tencent Con un total de 2.682 millones de dólares Aumentando en 4% sus cifras con respecto a 2014 Por su parte, Sony ocupa el tercer escalón del podio Con un total de 2.433 millones de dólares ingresados por sus juegos Aumentando en un 12% sus ingresos Y adelantando a Electronic Arts que ha descendido hasta la cuarta posición con 2.388 millones de dólares Por supuesto, la lista de las compañías con más ingresos por la venta de videojuegos de 2015 Tiene en cuenta todas las plataformas Por lo que hay que contar con que cada compañía obtiene ingresos principalmente de 3 plataformas PC, 360, One por parte de Microsoft Y PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita por parte de Sony Además, también hay que destacar que la lista no cuenta con los datos de los últimos títulos llegados al mercado Como por ejemplo, Halo 5 Guardians Que dobla en ventas a Halo The Master Chief Collection Y que solo en Reino Unido ha conseguido la impresionante cifra de 7,7 millones de libras en su primer día Así que bueno, esto puedes hacer que aumente todavía más esa distancia Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando a la última Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!